Los retos hay que cumplirlos Uy A ver, a ver quién hay en directo A ver quién hay en directo para que podáis darle bien Qué chistoso Esta de Grefg también Bueno, yo con Grefg, puede ser, ¿qué quieren que diga? Pero, ¿qué le digo a Grefg? Está jugando a Resident, está súper concentrado, no sé Yo no sé si ni siquiera tenga las alertas Habilitadas Está jugando al Resident, le puedes decir que es muy mal Dile, tío, eres malísimo a los videojones Eres malísimo Dile eso, dile, eres muy malísimo Dile eso, dile eso Pueblo, pueblo, pueblo Pueblo, pueblo, pueblo Pueblo, eres malísimo Yo quiero verlo también Eres malísimo Eres malísimo Eres malísimo En los videojuegos ¿Y qué más? Deja ya de jugar, por favor Deja ya de jugar, por favor Madre mía Ay, Dios mío De esta me funan, eh Mándalo, mándalo Mándalo, mándalo Mándalo, mándalo Nooo Me está encerrando Estaryuki, eres malísimo en el videojuego Mira ¿Le salió? Eres malísimo Dile, justo cuando murió ¡Eres justo se murió! ¡Eres justo se murió! ¡Pelotudo, pelotudo, pelotudo, pelotudo! He hecho un círculo perfecto de soldados O sea, de la casualidad Eres malísimo en los videojuegos Mira, te leyó, te leyó Estaryuki, ¿me puedes comer toda la puta oreja? Gracias ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo! Este no, este no estoy diciendo No, te voy a tomar súper bien ¿Ves? ¡Me saqué broma! ¡Le digo que es broma Lo dejo así! ¡No, no le digas nada! No le digas nada Bueno, ya, ya, ya Ahí lo dejo, ahí lo dejo Ahí lo dejo